buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo os traigo la tiraditas al barrio del inter aparte lo vamos a mirar un poco que lo acaban de poner pero bueno antes os hago la promoción ya sabéis que en mi descripción tenéis varios links uno es para haceros miembros de mi canal y apoyarme contenido otro es para uniros al discord hablamos de fútbol hablamos de todo del cap en su asa y luego tenéis si no las cuentas fres de veguita ya sabéis cuentas fres nivel 1 con muchas dreambols y tickets para que os hagáis el equipo a vuestra medida y como queráis y es toda la historia sin hacer todas las raids sin hacer muchísimas dreambols 6500 dreambols por 14 dólares entráis en el discord está todo en mi descripción le habláis le decís que ves de mi parte y tendréis las ofertas que aparecen en pantalla bueno así que tenemos un nuevo banner han puesto la ruleta del inter no sé cuándo van a anunciar bueno todavía queda un poquito para anunciar el dream collection pero en esto es todo lo que tenemos la nueva torneo de copa que van a anunciar nada para conseguir un par de medallitas y rascar algunas dreambols extra y luego tenemos las latentes de la hoy que estos serían para los latentes de los nuevos de los nuevos del inter y tenemos la ruleta selección inter que ahora le echamos un vistazo a los jugadores pero bueno ya los habíamos mirado hace tiempo está también va a comprarse la camiseta del inter en la tienda por un par de dreambols así que bueno ni tan mal le han puesto algunas técnicas pero va tampoco son cosas decentes o sea ahora le pegamos un vistazo porque es lo único que hay para saltar este vídeo y el banner del inter el condo jubia murillo bueno ni tan mal así que yo la verdad voy a lanzar la phrase porque la main es que no me merece la pena yo no lanzaría si fuera vosotros tampoco lanzaría no es creo que no merece la pena para nada este banner o sea los tres son lanzo por hacer contenido básicamente los tres son bastante malillos la verdad el condo jubia bueno aún tiene algo más pero nada o sea la altura de los dreamfest y dreamcollection me parece que es un banner que aparte de que tener no steps que son 300 320 dreambols es un banner que también es complicado o sea nueve steps duele para luego rascar como mucho uno que no es ni top entonces tampoco merece o sea es mejor ahorrar a hoy es bastante malo el joffrey y el murillo bueno o sea tenemos unos ssr garantizado que los estuvimos viendo es un 5% ssr eso sí donde está la pool de los malos aquí está otra vez 5% ssr esos tienen 0.42 y bueno la pool viene hasta los donde está larson bueno si viene el último pierre el amoros y los últimos que han salido el blueno que también es decente y tal y lo dicho los jugadores al final pues pochos o sea hoy tiene unas stats mear que estas tienen 38.000 de ataque 28.000 de defensa 48.000 de físico el físico sí que está algo mejor pero el resto es bastante malos es cierto que se mete 40% pero aún así es malillo o sea tiene unas stats malas de cabezazo también aparte aún fallando que puede fallar hasta tres veces y se mete más 30% sigue siendo malo donde es fuerte es la volea en la cabeza zonada y es verdad que tiene bond 7.5 el único que tiene bond 7.5 luego con dos veces que tienen unas stats algo mejor lo que pasa es que le ponen o sea por ejemplo mirar tiene 57.000 de defensa tiene 20.000 de bloqueo pero luego potencia 14.000 entonces se queda flojo tiene 21.000 de técnica con intersección 17.000 y la entrada que es lo que más tiene le ponen 17.000 también a ver tiene buenas stats pero ya está o sea premio de consolación tenacidad y lo peor de todo es que no tiene escudo de técnicas cuando es un tío que acaba de salir que tiene un par de técnicas sin más y murillo también stats flojas 50.000 de defensa 53.000 de físico se mete más 20 eso sí que es verdad pero aún así sigue siendo flojillo y luego pues nada contra los remates se mete más 10% autoblock y autointer del 80% y recuperación para los de lombardía poca cosa o sea nada yo soy vosotros y paso de lanzar sinceramente lo único bueno que tienen es que tiene la camiseta del inter y el bond de hoy ojo nada parece al principio que teníamos algo pero poca cosa ya ahorrando todo para el aniversario queda un mes literal o sea es un mes que nos queda así que ahorrar para el dream fest y ring colección que viene todo lo gordo ojo ojo que tengo una pinta sí 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 este es del banner ojo la hoy aumentado ojito cositas vamos a ver cuál es pues merillo a mí el que me gustaría tener es con dos y sinceramente el resto bueno ojo se les será garantizado el tercer este vale vale ojo si sí sí sana nos ha aumentado bueno veamos qué sucede el ray youtube mira que era bueno el cabrón en su momento ojo los nuevos erres no hay que venderlo sepa alguna challenge de ruido así vale vale este también es aumentado cuando sale esto un cositas dorados aumentadísimo del banner ahí está tú dos aumentadísimos del banner nipa sacamos a la hoy el otro no bueno vale está bien está bien está bien 4 multis hemos sacado los dos fuertes aquí sería parar ya pero vamos a ver si sacamos el agua hoy vale caldito épico ese ser es lo siguiente vamos a ver vale tiene buena pinta con los recuerdos y tal uff no 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 este es el margus de hace poco no no guau este es el punto de lanza ni me he acordado de este pavo la verdad los jugadores otros como el marcelo y el nakamura este y guardarlos para eso para los channels de los raids porque hacen falta vale va a ser el último step al final en el que nos lo juguemos todo vale sería la de 40 y luego ya la de 50 y a casa uuuh tiene pintón si 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 este es otro del banner uuuh su gasa uuuh hacía que no le veía la hostia ojo ojala sea hoy y tu ojo a hoy ojo 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 no el murillo otra vez tío de la única forma de hacerle rompe barreras sinceramente eso es otra a todos estos nuevos para hacerle rompe barreras ya terrible vale y si está aquí y a hoy vale vale hacéis suerte pues nada el murillo 20 veces y nos quedamos sin a hoy pues nada gente yo recomiendo no lanzar este banner si lanzáis pues tengáis mucha suerte pero yo iría ahorrando por el aniversario queda muy poco y sobre todo ahorrar para los Dream Collection y Dreamfest que ahora mismo son los top o sea el portero me imagino que saldrá en el Dream Collection si siguen así y el Dreamfest los delanteros a rascar lo que venga y ya está y eso gente espero que os haya gustado el vídeo un placer hasta la próxima agur